Aprovechando el mes de las madres, quiero compartir con ustedes varias opciones para ir incorporando los tubérculos en los desayunos de nuestros hijos, sean pequeños o sean adolescentes. No se trata de comer sin gluten, o sea, no se trata de dejar a un lado el maíz, el arroz, el trigo, la avena. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar los tubérculos que aparte de que es un alimento antiinflamatorio, nos va a nutrir nuestra microbiota, es decir, nuestro intestino va a estar feliz de que incorporemos estas opciones cargadas de nutrientes, minerales y vitaminas. Lo recomendable es que vayas incorporando poco a poco una vez que dominas las masas de los tubérculos. Bueno, en esta oportunidad tenemos una masa de okumo y le vamos a poner entre un 20 y un 25% de harina de maíz amarillo blanca. Este 25% va a llegar un momento que va a ser 0%. Realizas tus bollitos tradicionales, lo llevas al agua hirviendo entre 5 y 7 minutos, luego se los picas y lo acompañas con un quesito blanco, pero no de vaca, sino de búfala, cabra u oveja y si comen huevitos de gallina, también.